La Liga Vallicaucana de Patinaje continúa con los eventos preparatorios y fogueos para mejorar las habilidades del patinaje a nivel departamental. Veamos. Por primera vez se llevará a cabo en el departamento del Valle del Cauca la Copa Juventudes. La Copa Juventudes es un torneo que nació por allá en el año 2010, el cual se inició en la Liga Vallicaucana de Patinaje para que sirviera como fogueo a los deportistas locales, o sea, de la región. Empezó siendo solo del Valle del Cauca, pero ya viene gente de Rizaralda, de Caldas, de Cauca, en algunas ocasiones ha venido gente de Bogotá. Bueno, como te decía, es más de chequeos, esto no entrega ni puntuaciones, lógicamente pues que te entrega medallas, te entrega unos puntos internos, pero es más un fogueo que cualquier cosa. Son eventos preparatorios para los grandes campeonatos que en el caso de la categoría mayores es para preparación para juegos nacionales y las valias nacionales puntuables. Y en el caso de las categorías un poco menores, nos sirve de fogueo para este caso la categoría de 12 años o infantil, preinfantil, perdón, en la preparación hacia juegos departamentales a mitad de año. La convocatoria iniciará este fin de semana en el municipio de Tuluá. Sobre el sábado y domingo en la ciudad de Uga, en el Señor de los Milagros, esperamos igual, es la primera competencia que vamos a tener, la primera salida que vamos a tener con estos chicos y es empezar a mirar el nivel en que estamos y qué posibilidades reales vamos a empezar a tener hacia las medallas de juegos departamentales. Carlos Andrés Cárdenas Correa, entrenador del patinaje en el municipio de Tuluá, invita a los aspirantes a iniciar con el proceso de selección y entreno para representar al municipio. Y estamos en el proceso de selección y sobre ya muy cerca la competencia vamos a tener los nombres, los nombres finales de quién va a representar a nuestro municipio en esta competencia. Y esperamos que los que queden sean dignos de portar la camiseta de nuestra Tuluá y podamos tener un muy buen resultado y el mayor número de medallas doradas posible. Con la Copa Juventud de la Liga Vallecaucana de Patinaje espera estimular e incentivar la pasión por este deporte.